Hola y muy buenas a todos, soy el Serpiente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 con esta especie de freezer tan sensual y que vamos a hacer hoy, que vamos a hacer hoy pues si estás cansado de farmear duramente las bolas de dragón, si no, 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 esas no por favor las de invocar, las de pedir deseos y además quieres saber que deseos traen pues aguantale, aguantale wey, aguantale, aguantale porque vamos a explicarlo vale hay una misión que es bastante fácil, eso sí, a partir de nivel 40 para farmearla muy rápido de manera muy fácil que es la número 4, prepárate para el ataque saiyan la probabilidad de caída o de drop de la bola suele ser bastante alta de hecho las 6 primeras veces que la hice, las 6 primeras que me salían las bolas elegimos un tier de personajes así potentillo, potentillo para que, hombre, como comprendéis duren poco los enemigos y empezamos esta misión, vale no hace falta terminarla si no nos cae la Dragon Ball, ahora os os picaré pero básicamente empezamos, ¿no? y aquí hay 3 parguelillas que estén Sean Kidilin y el pobre Yancha que ya los pobres son, la metralla ya, yo creo que no hay personaje en ninguna serie anime dibujo o manga, style o porno que haya chupado tanto como estos personajes la verdad que Toriyama tiene un sentido de un mundo, en plan no hay los objetos ni las que saqué, ¿sabes? ¿sabes eso de que estás en daño? pues ahí los tienes, en fin, una vez reventado el objeto de estas personas aquí al lado de la puerta, por favor, nos aparecerán 3 patrulleros del tiempo están por nivel 30 así que es recomendable ir cerradillo, puede que incluso más a veces te puede tocar un enemigo muy tonto o un enemigo muy fácil el caso, intentad vosotros matarlos, ojo, no dejéis que la hayan dejado con el tema de los flops sabéis que si me matan muchas veces no os da los otros delitos, entonces el caso es a ver, por favor, no me dejes mal, no me dejes mal, que te voy a hacer el combo roto para reventarte rápido y ya está, tampoco, como lo decís, mucho más nos falta dejar el combate bonito además acabarlo lo rápido, más rápido, más rápido ¿qué te ha pasado? ¿qué te ha pasado? ¿qué te ha pasado? ¿crear un tanque del Dark Souls? ¿eres el puto Hubble versión Dragon Balls de los coches? a ver... ¡gancio! vuedo llevar de hostias hasta Al cản de mí porque, me lo digo yo y punto ¿esto que es un toque, no... tiene no mean right ati que rata que...? Fijaros cada vez que tiréis a un patrullero en el drop de abajo, objeto clave, eso es que nos ha tocado la flacon bomb, además es la última, tenía esto ya preparadito para dejar solo un testículo del dragón por el primer, así que ya en los siguientes primera misión, se terminamos pero basta 5 minutos, además renta porque nos da bastante pasta, y bueno ya que estamos pues, hago la caser, y bueno vamos a Kyoken que te va a entrar muy fino, ya estas hostia de vida, no 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 no, esto es el camino, ven anda de copia del Kaiyoshi, a tomar, por, ven aquí, guap, que, 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 no sabes con quien estas hablando, estoy un Saiyan Ascuriano, bueno, a ver, pero por que, es que no, estoy jugando en plan, sabes, vamos a hacerlo rápido, por, por tal, y hay veces que te toca una ya medianamente digna, medianamente, ojo, entre enemigos facilito, pero bueno, como tampoco te molesta en intentar hacerlo bien, pues va, es decir, vamos a acabar con el que falta, a ver, vamos, 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 y vamos, que ponga de mal humor, vamos a ponerlos Y ahora viene la segunda parte que es súper fácil Donde tenemos que tirar a Gohan A Piccolo y a Goku Repito, por encima de los 5 minutos Nos saldrá súper rentable Nos dará mogollón de pasta Así que si podéis hacer el rugby mejor Tiramos a Gohan, ya veis que no va a funcionar Un combo bajo de demasiado Y ya estará Para dormir Sale Piccolo, nos corta el rollo Ni nos molestamos Hola Piccolito, que tal Piccolini Como básico Nos queda un minuto y medio para hacerlo guay O fin Evidentemente, surprise ¿Quién viene aquí? El señor Goku Hola, ¿qué haces? Tú también, Goku Tú también Vamos a por Ogu Porque ese tema se ya tiene así cuanto antes Lo ponemos mejor Vosotros hago esta técnica Yo es que tengo un personaje con bastante ataque básico Entonces no sé más en fin a saber Mientras me termine de combo este Y además en ataques especiales Voy a tener mucho trabajo Tirras y hacer secundarias para carmear a alguna gente Porque en este dragon En este es un personaje En este es un personaje Más difícil encajar en esta técnica especiales Entonces tengo ese Kamehameha Que viene kawaii con Con el Con el Con el básico Porque Bueno Me suena Es bastante más complicado No mucho más De hecho Casi es más fácil en PvP Que en PvP Aquí terminamos Y tenemos El gran loot Que si os fijáis Son insignias de Satan Que dan pasta Tenemos a bola de dragón Que faltaba Y ropa Que bueno Es de bajo nivel Pero Si querías el traje de Juan De niño De Piccolo O de Goku Lo vas a tener Roto y normal Vale Ya tenemos las bolas Así que Si hemos llegado Hasta cierto punto De la historia Sencillamente No vamos volando Ahí Ahí ese pedestal Justo en el centro Del mapa Y podemos Hacer varios deseos En este punto Se ha incrementado Un montón Frente al anterior Xenron ¿Vale? De hecho Ahora hay Como el doble El triple De deseos Vamos Tengo los 7 testículos De Xenron No me acabo así Hola ¿Qué haces Xenron? ¿Qué tal? La explicación De los deseos Es bastante larga Así que la iré Explicando On off Con tranquilidad Además No me hacía En bolio Porque hay deseos Que puedes repetir Hay deseos Que se lo suponen La primera vez Y hay deseos Que podemos hacer Hasta que nos aburramos Personajes desbloqueables Creo que eran 4 o 5 No me acuerdo Básicamente son dragones De GT Entonces no se lo han currado Mucho en este aspecto Quitando el primero Que es Come Say your wish Podemos pedir Ataques raros Podemos editar O reeditar Nuestros personajes Con estos dos Eran 4 Que viene a ser Este primero Que no me acuerdo Como se llamaba Uno de estos feotes Y de hecho Es que no se Ni de donde viene Yo creo que debe ser De Super No he podido Yo lo siento Si alguien es muy fan De Dragon Ball Y le gusta Super Yo un día Si me encuentras Si me encuentras En la vida real Me dices Te invito a un café O me invitas To a mí Y discutimos De por qué Yo creo que Xenover Eh perdón Xenover Super Lo viene siendo Un poco Una basura ¿Vale? Te lo repito He editado Que casi queda hasta mejor El primer deseo De todos Nos da Medio millón De zeny El segundo Nos da Un item Super exclusivo Que es un nabo En nuestra espalda De los de comer No de los de Comer El tercer deseo Nos da Hay que hacerlo dos veces Los sets De armadura De reserva De Dragon Ball Xenover Que son los típicos Sets de soldado De freezer Pero en oro Y en plata El cuarto deseo Básicamente Lo que nos da Es para crear pociones El quinto Ojo Este desaparece Cuando somos nivel 80 Nos sirve Para poder subir Un nivel No es demasiado útil Los siguientes deseos Básicamente Nos dan Ataques De Dragon Ball GT De los dragones Que viene a ser El ataque de frío Congelante Ya sea versión normal Especial Del fuego O el de Omega Shenron Una bola bastante rota Ojo cuidado El siguiente Lo tenemos que hacer Cuatro veces Y básicamente Nos sirve Para desbloquear Personajes A Nails Y a los tres dragones De Dragon Ball GT El de fuego El de hielo Y evidentemente Omega Shenron El siguiente Nos reseteará Los puntos de habilidad Y otro Nos dejará Rehacer Nuestro personaje Pero ojo cuidado Sin cambiar Sexo Ni rata En el caso Tenemos ahí Un montón de deseos Que cumplir Como habéis visto Tenemos un montón De personajes Que desbloquear Cuatro solo Con bolas de dragón O sea ya necesitamos Unas Dos horas de farmeo En esa misión Salvo que seamos Un poco más rápidos Que yo Para hacerla Que solamente Seáis más rápidos Que yo No os lo discuto Y punto pelota Pero ¿Crederéis muy soso Hacerse una guía De War of the dragón? ¿Verdad? Vamos a hacer Una de las tonterías Que han metido En este juego Que más me ha llamado La atención Y son las fallas O lo que sería Una raid En estas pelotillas De por acá Aunque nos lo tenemos Que comer en la campaña Encontramos misiones Para seis jugadores En online Tipo raid Lo que se considera Una raid totalmente O Sencillamente Voy a jugar a fly No me quiero comer mucho La cabeza O lo que viene siendo Solo para jugar Con Bueno Con tus colegías Y eso Mola mucho Y me parece que está Muy bien planteada Esta raid Porque Es como Las misiones de especialistas Se llaman por cierto Pero Están guays Están guays Porque tiene Primero Los enemigos Pueden ser Grandes o pequeños No solo pueden ser Como este caso Que es un gran mono También puede haber Alguno pequeñito Y el caso es que Tienen dos combos especiales Bastante guays Como uno es el control mental Que pueden Joder a otro personaje De los que está jugando Con nosotros Y volverlos en contra Nuestra O en su defecto Pueden ser Algo tan sencillito Como borrarnos Prácticamente un ataque En el medio Que algo me hizo Que la piedra venía Para mí Si os fijáis La vida De estas luchas Va a ser mucho más grande También tienen La típica macro bola Que va a estirar La piedra ¿Cuál tienes que parar tú? Son Unas chorradas Y de hecho Los grandes monos Son Facilitos Hay un tampón Lo que tiene Es una vida insana A ver Que No me trolíes Si ves Un problema Tremendo La hacemos Esto El agarre Ojo El agarre Cuidado Suele ser mejor Dejarlo para el final Con personajes Alto nivel Con la primera raíz No debería hacer eso Personajes de bajo nivel Pero además El agarre Para quitar Un matito de vida Pobrecito Minapito Pobrecito Minapita Que cuando estamos aquí Todo broken No vas pa' nada No vas pa' nada Que si Que no culpa A ver ¿Qué es for a eso? ¿Qué es for a eso? Meja, meja Perfecto De célula Que siempre será Uno de los mejores Traques Del que me pide Según más Que baja vida De una ventana Me preparo Para hacerse el agarre Y pues Arriba Como no te gusta Que te acaricien El rabo ¿Eh? Napa Volemos en el protocolo Es una lástima Es una lástima Que la única red Que no desbloqueada Ahora mismo Sea esta Porque las personas Pequenas no la han hecho Van cambiando Van añadiendo En ese punto El rabo Se ha evolucionado Bastante Pero las ciudades Que tienen que estar De cinta mejor Lo que se ha hecho Ruedes Que nadie Empece a tirar La esfera de Bills No me da tiempo A soltar La otra Pero si no quito No está Lo que Yo voy a meter Lo básico Voy a dejarlo Tocadito Ah Fuck Pero bueno Básicamente Tira unas bolas Muy tochas Que te tienes que poner Delante de ellas Pararlas Y hacer una serie De combos Para derrocarlas Es un extra No sé que tiene Este extra Pero me mola Dan evidentemente Un montón de experiencia Cuanto más difícil Mejor Y cuanto más difícil Más cuesta Currárselo Y tirar hacia delante Pero oye Las primeras Siempre son sencillitas Y van apareciendo Por aquí por allá Estas dos Otras fallas Son las de tutorial Que me merecen la pena Y la verdad Que no sé Donde aparecen el resto También me apareció otra Antes de cambiar A la del Napa Y punto Creo que son Que en el tablón de anuncios Se están metiendo Y que en el lobby online Pueden aparecer más Pero Hemos llegado al final Del vídeo de hoy Hemos aprendido un poco De las Dragon Balls Y para quien no conociese Este juego O para quien no hubiese llegado A esta base Pues aquí tenemos Lo que viene siendo Todo esto antes de la campo Y lo sigue siendo Aquí tenemos unas breves explicaciones Unos consejos Además no sé Lo hicimos en Este vídeo Lo hicimos muy similar En el primer En el primer Xenobars Y así que bueno Habría que tocar la segunda parte Y se despide Si queréis más Dragon Balls Ya sabéis que tenéis que hacer ¿No? No lo sabéis No sabéis ¿El qué? ¿Qué? Pues mafear el like Mafear el like Así como se aposita Este señor Entonces que mireos para más Y nos vemos cada día Adiós Y recuerda Si quieres tus juegos más baratos Y además apoyar el canal Compra en G2A A través del link de la descripción